En Dragon Ball Legends tenemos un problema. Cuando sale un personaje y no mata de dos o tres golpes, la mayoría de gente lo cataloga como el peor personaje del año. Tranquilo, Super Vegetta, tú sí que eres una estafa. Una cosa no quita la otra. Y en cierto modo, no se equivocan, porque hay muchos personajes que en su salida no consiguen cuajar en el meta actual, pero hay otros que a medida que va pasando el tiempo consiguen tener más relevancia en el juego. Tenemos el caso de 17 VP y el de este año con el Baby Vegetta. Pero es que Baby Vegetta no es el único, porque personalmente creo que Broly Legends Limit también tiene una nueva oportunidad. Así que aquí estamos, intentando encontrar la redención de Broly Transformable Legends Limit, personaje que tiene una pasiva muy parecida a la del Ultra Instinto, que es la pasiva de la Encerrona. Cuando se transforma, el personaje cuando cambian y él le está pegando, el personaje cancela el cambio. Hasta dos veces lo puede hacer, solo que no tiene Ultimate Skill como el Ultra Instinto, pero ese cancel de cambio hace daño. Entonces, si consigues cazar ahí a un Magic Vegetta, tiene dos opciones. Una, o perder toda la vida porque le vas a reventar, o la otra que es cambiar y a cambio recibir más daño, y ya puedes ver si tiene otro cambio o seguir comiéndose el daño. Así que no le queda otra. Así que hoy vamos a intentar, amigos, que Broly rinda de la mejor forma posible. Lo tenemos a 7 estrellas, que no está nada mal, la verdad. El personaje salió de la Tier Busa hace no mucho tiempo, la verdad. Y lo vamos a llevar, amigos, en un equipo de Powerful Opponent de Arco de las Películas. Un Beige Zenkai, como veis, para cada uno. Y el Broly va a tener muy buenos equipamientos, que es el equipamiento de daño puro de enemigo poderoso, que recordad que solo desaprovecharemos el daño de Ultimate Skill, porque Broly no tiene Ultimate Skill. También tendremos el equipamiento platino, que le da doble daño vida base y daño de técnica especial, además de un porcentaje extra si eres etiqueta enemigo poderoso. Y luego también le daremos este equipamiento que le da también daño físico, daño de técnica especial, pero la definitiva que la desaprovecharemos, porque Broly no tiene definitiva. Pero sí que habrá que aprovechamos mucho el daño de técnica especial, que nos viene muy bien con Broly, ¿no? Así que, tíos, no hay mucho más que decir. Por cierto, estoy utilizando a Garlic Jr., que hacía mucho tiempo que no utilizaba a Garlic Jr. y hoy me he despertado con ganas de venir a probarlo, por ver cómo pueda llegar a rendir, ¿sabéis? Así que, no me rollo más. Vamos para allá, vamos a ver cómo rinde. Pues eso, Broly Legends Limit, ahora en este método de Magic y Vegetta es el que manda. Y, bueno, Broly, pues estaría a favor de tipo, ¿no? No es Magic y Vegetta Ultra, que es lo que me habría gustado empezar en el día de hoy, pero el equipo no está nada mal, ¿eh? Es un Sound Family con personajes muy potentes como, pues el nuevo Goku y Bardo, ¿no? Bueno, nuevo Goku y Bardo, no. El platino nuevo de Goku y Bardo, que es Gohan Ultra, que es un muy buen counter también para el Vegetta Ultra. Y luego se Gohan Ultra y que si lo haces es la estrella del equipo. Vale, pues... Broly. Tú mismo. Tú mismo. Lo tienes todo ahí a favor. Solo tienes que rendir. Así que, tíos, que empiece el show. ¿Re-cancel? No me lo puedo creer. Vale, no. Perfecto, entró. Pensé que no me daba tiempo, ¿eh? Pensé que no me daba tiempo a fastiarle el de esto, pero no, el timing salió bien. ¿Por qué a veces sale bien el timing ahí? Pero salió bien. ¿Por qué sale bien? Básicamente porque la animación no la hace en el momento correcto. O sea, no te countea. Cuando sale el azul es cuando tú impactas. Entonces, no cuenta como counteo eso. Ya se descubrió. Tranquilos que ya se descubrió con el Goku Angry en su salida. Qué bella forma de poder countearlo. Oye, por cierto... Combo de cartas... Larguito, larguito, ¿eh? Buen daño, azul. Aunque recuperó vida. Pero es un buen daño, ¿eh? Vale, transformamos. Y llega el legendario Super Saiyan. ¡Burali! Muy bien. Dale, la verde. Y tengo muchas cartas de energía que nos vienen perfectas, ¿eh? Ojalá me diesen otra cartita más de energía, pero a lo mejor igual... Es pedir mucho, ¿no? ¡Buen, buen, bien, bien! ¡Buenos mamporros, eh! ¡Madre mía, tíos! Voy a comprar al Banish, a ver si tenemos suerte de hacer un perfect nosotros. Sí, ahí está. Nos tiró suerte de hacer un perfect, pues... Se celebra. Vamos con Tarles. Intentando que entre ese Gohan. Y si no entra ese Gohan... Vamos con este. Vamos con la verde. Perfecto. Strike. Gohan no le da tiempo a poder cancelar esto. Y nosotros volvemos a cargar el Gauch. Un Gauch que realmente se carga bastante rápido, ¿eh? O sea, no... No es un Gauch lento. Es un Gauch bastante rápido, ¿eh? ¡Mía, mía! ¡Madre mía, Broly! ¿Cómo está, tú? ¡Puah! No hay forma de pararlo, ¿eh? Ahora mismo. No hay forma de parar a Broly. ¡Guau! Lo opresor... ¡Ay, por uno me gana! Lo opresor que puede llegar a ser este personaje en un momento, ¿eh? Increíble. Yo habría hecho el cambio del Goku antes, ¿eh? Me pegó una carta ahí realmente innecesaria. Pero bueno. ¡Ay, qué pena! ¡No! Creo que le ha cagado. ¿Lo aguantará Broly? Uf. No volvemos a hacer esto, ¿vale? Pero pensé que me lanzaría alguna carta física, la verdad. Carta verde. Ok. Me interesaría perder realmente a Tarles ya. La primera vida de Tarles. Me diréis, ¿por qué? Porque quiero ya encerrar un personaje e intentar cazar a un personaje ya. Eso es lo que yo intento. Porque si consigo eliminarle ya al Goku Bardock solo le queda uno. Entonces ya podremos cazarle 100%. Pero... Si no, pues tendrán las cartas verdes con el Goku Bardock. Tendrán ahí al Gohan. Y quieras o no, esto es una molestia para nosotros. Y no me interesa. Mira, ahora es carta verde y es que... Ay, madre mía. Vamos a tener que estar un rato, ¿eh? Aquí buscando la oportunidad, ¿no? De poder cazar a... A estos personajes. Y seguramente el rival vuelva a tener otra carta verde en el mazo, ¿eh? Que no se extrañe. Tapsúnicos. ¿Veis? ¿Veis cómo ya estaba jugando el rival ya? Estaba jugando ya el baiteo ya. No tenía carta verde, pero tenía otra azul. Y me está jugando al desgaste. Tapsúnicos. Rising de una. Acertamos. Eliminamos a Goku y Bardock. Y solo nos queda uno, ¿vale? Paciencia ahora mismo. Porque lo que nos interesa ahora mismo es cazar una vez al Gohan. Para poder cambiar al Broly. E intentar hacerle el Legendary Finish. Si es que podemos. Si es que podemos. Que precisamente Garlic Jr. A lo mejor igual aquí sufre un poco. Ya veremos. ¿Vale? Consigo cazarle. Así que venga. ¡Buroly! Y haré. Y haré. ¡No! No me lo... Tendría que haber pulsado la main. Tendría que haber pulsado la main, tíos. Maldito Gohan. Tendría que haber pulsado la main, tíos. Es que soy... Soy increíble. Es que soy increíble, tíos. Se queda ya 28.000 de vida. Y ya está. Y se acabó. Madre mía. Espérate, ¿eh? Que el rival no para, tíos. Espérate que no para el rival, ¿eh? Que se está esforzando de verdad, ¿eh? Que se estaba esforzando de verdad. Y se vuelve a quedar a 28.000 de vida. Pero... Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Este juego a veces, tíos, tiene unas cosas que son increíbles. Se gohan que a los sentos vienes a 28.000 de vida. Pero... Pero vamos a ver. Pero... ¿Qué te pasa? ¿Que no quieres morir? ¿O qué te pasa? Bueno, creo que tendría que haber pulsado la main del Broly. Porque hemos cometido quizás un error. Creo que ha sido más fallo nuestro que... Que cosa a favor de Gohan, ¿no? Porque tendríamos que haber pulsado... No, tendríamos que haber lanzado la main. Y aquí no vamos a cargar del Gauss. Lanzar la main. Estacar ese daño necesario. Teniendo en cuenta que el Gohan nos va a quitar los bufos. Y así ya asegurábamos el daño. Entrar así tan desnudo en la partida. Creo que no le ha venido bien al Broly. Pero bueno. Ha estado bien. Ha estado bien. Jolín, la partida ha estado súper bien. Una pena que no le hayamos sacado con el LF. Pero ha estado súper bien. Porque Broly, cuando ha empezado a pegar. A pegar. Y a pegar. Y a pegar. Y cargar Gauss. Y cargar Gauss. Y encerrar, 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 encerrar. Enseguida la vida del equipo ha hecho... Se ha ido súper rápido. La partida ha estado muy bien. Una pena. Una pena haber hecho el LF. Pero bueno. Vamos a por la siguiente. Y tendremos otra oportunidad ahí. Gogeta súper chida en 4. Con Bra, que está muy bien por el support. Pero bueno. A ver. Es un monopull. ¿Vale? Es un monopull con sus Benches Zenkai y tal. Pero claro. No sé. No recuerdo lo que necesitabas con el Goku y Vegeta dual. Para que el Platinum funcionase. Pero creo que no estará muy bien llevado. ¿No? Ahí o qué. No recuerdo qué era lo que necesitaba. Sinceramente. Buen drop. Ahora no me queda otra que esperar a la entrada de Bra y que me quite todo el ki. Ahí está. Lo cambiamos. Vamos con el azul. Justito, justito el ki, ¿eh? Justito, justito el ki. Madre mía. Me duele mucho cuando los personajes de verdad desaparecen del juego así como así, ¿no? Porque Bra y Vegeta, los que me conozcáis, ¿no? Madre mía, el daño. Ostras, el daño. Cuidado, ¿eh? Los que me conozcáis un poco sabréis que Bra y Vegeta han sido unos personajes que he utilizado muchísimo, ¿eh? O sea, el support de estos personajes me parecía increíble. Y se queda otra vez ahí a uno de vida. Hoy es el día de dejar a la gente uno de vida. O sea, Bra y Vegeta, ¡buah! Me encantaban su porque me parecían súper buenos. Me parecían prácticamente indispensables en la mayoría de showcases que hacían, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? Me parecían indispensables en la mayoría de showcases que hacía. Pero salió Vegeta Super Saiyan 4 y estos personajes, pues, literalmente cayeron en el olvido. No por malos, ¿eh? Para nada. No por malos. Simplemente, pues, porque... Dios, no lo sé, la verdad. En ocasiones este juego hace cosas raras, ¿no? Y desaparecen muchas cosas. Como mis cristales. Mis cristales siempre desaparecen. Siempre desaparecen mis cristales. ¿Dónde están mis cristales? Tiro un banner y de repente me quedo con cero cristales. ¿Por qué? Por eso que os digo. Desaparecen las cosas en este juego cuando menos te lo esperas, ¿no? Creo que lo de los cristales os pasa a todos, ¿eh? Que vais a un banner, tiráis y decís... ¡Uy! ¿Y mis cristales? Y no necesito el personaje nuevo. Y te quedas... Ultra sorprendido. No sé si me dará tiempo a hacer el LF, la verdad. Pero bueno, intentaremos ver si me da... Pues no lo sé, tíos. Para intentar pillar alguna azul. A ver si puedo pillar la azul con el... Con el Garlic. Vale, este recupero el Vanish. Que es lo que me interesa. Ahora le intento atacar. Ah, no, pues mira. Igual, voy a pillar la azul ahora, ¿eh? Lo que busco yo es hacer como... Un medio LF canon, ¿sabéis? ¿Vale? Recupero otra vez el Vanish, ¿eh? Vale. Perfecto. No, no, si... Gasta lo que quieras. Si me da igual. Si va a entrar Broly ahora. O sea, es que... El Garlic simplemente lo estoy utilizando como... Carnada. Para intentar cazarte sin Vanish. Y asegurar la... El combillo. Si no, tiene más, tío. Mira, ya está. Y se... Chavales. ¡Que se queda a tres de vida! ¡Que no me dejes! No me lo puedo creer, tío. Que se queda a tres de vida, tíos. Que se queda a tres de vida. ¡A tres! ¡A tres! Esto... Esto ha sido cine total, ¿eh? Se ha quedado a tres de vida, tíos. ¡A tres de vida! ¡A tres de vida! Que no me dejan hacer LF, ¿eh? O sea... Pues nada. A por la siguiente partida. Ya me dejaréis a la próxima. A ver. Vale. Pues... Mejor equipo del juego, pero... Llevamos a Broly. Llevamos a Broly. Broly... Personaje que deja a uno de vida, ¿eh? Pongo sea la de ello. Venga, va. Broly. ¡Dikuzo! Buen lag, ¿eh? Joder. Es un lag de nivel alto. Así que... ¡Wow! De nivel muy alto, ¿eh? Ya decía yo, porque... El rival tiene buenos personajes. Tiene el mejor equipo del juego. Pero no lo tiene aún... A unas estrellas tan y tan altas. ¿Sabéis lo que os digo? Y claro, ese tío está al 500 del mundo. Y es en plan súper extraño. ¿Por qué está este tío al 500 del mundo? Ahora ya lo entiendí. Ahora ya entendí por qué ese tío está al 500 del mundo. Claro. Utiliza la técnica ancestral que le enseñó su abuelo. La técnica... Del lag supremo. ¡Wow! Pues nada. No puedo hacer nada, tíos. Es la técnica del... Mi abuelo nunca me ha enseñado esta técnica. Y no la puedo utilizar. Lo peor es que no le va a tropear el juego, ¿eh? Buena. Hasta que por fin se le cae la partida. Y pase lo que pase, 100% el rival se va a llevar la victoria. Pues nada, chavales. Dragon Ball Legends. Poco más que decir. Y ya está, tíos. Es así. El día a día de Dragon Ball Legends. Y al que no le guste, pues que no juegue el juego. No... No hay más, tíos. Pero... Qué feo, ¿eh? Ya decía yo, digo yo... No, no... O sea... No tiene mal equipo. Porque es el mejor equipo del juego este, ¿no? Es la mejor formación que hay. Pero... Claro, te extraña mucho, ¿no? Porque dices... Hostia, tampoco los tiene a todas... Tantas estrellas para estar en el 500. O es... O muy bueno... O es lo que acabáis de ver ahora, ¿no? Un tío que... Que es tramposo hasta las... Hasta las trancas, ¿no? Pero bueno... Mirad, es una oportunidad de poder enfrentarme a tus personajes... Con Broly. Intentando, pues, buscar que destaque de la mejor forma posible, ¿no? Así que... Vamos a ver, ¿no? De lo que es capaz el... El bueno de Broly. Tieniendo más oportunidades ahora de poder jugar más con él en partida, ¿no? Muy bien. Uy, me quedé a una del Gauch, ¿eh? Confiaba en que me diesen alguna que otra cartita más. Cosa que no me han dado. Pero... Bueno. Es lo que hay, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Con todas las cosas, porque... Al final el rival me ha quitado la primera vida. Antes del... Del... Joder, pero... Oye, de verdad. Estoy llevando un equipo melee. Y solo me dan cartas, pero... Vamos a ver. Bueno, ahora a menos soy cromato de una. Pero estoy llevando un equipo melee y solo me dan cartas de energía. ¿Cómo puede ser eso? No tiro nada, tíos. De verdad, estoy llevando un equipo que solo melee y solo me dan cartas de energía. Es que no... Os lo prometo que no lo entiendo esto, ¿eh? Creo que esto tiene que estar scripteado para que al menos Majin Vegeta, hasta el día que se vaya el banner... Eh... ¿No? Te lo haga ver de la mejor forma posible. Porque es que si no, no entiendo el porqué... Pilla tantas cartas de energía de energía los equipos contra el Majin Vegeta. ¿Vale? Recuperamos el Vanish. Cuidadito. Puedo esquivarlo. Muy bien. A ver si puedo llegar a enchufarle el Rising Rush. Que no sé si podré, ¿eh? No, porque no me dan cartas... ¿Solo me dan cartas de energía? O sea... Madre mía. Mira. ¿Solo me dan cartas de energía? ¿Os dais cuenta que solo me dan cartas de energía? Llevando un equipo tan melee que estoy llevando. Porque es que literalmente Garlic Jr. y Broly son la clara definición de lo que es ser un personaje de melee. Es increíble, ¿eh? Yo creo que esto está scripteado, ¿eh? Es en plan... Es en plan... Sale un personaje así, de este estilo, en una época tan complicada como es que estamos a pocos días de que empiece el festival. Y claro, la mejor forma para intentar que la gente gaste todos sus cristales es haciéndolo ver mejor de lo que es, ¿no? Quizás a lo mejor, cuando ya no esté su banner... Oye... De verdad, ¿eh? Lo de los bots en Dragon Ball Legends es una locura, ¿no? Pero bueno, me sirve a menos para ir hablando y tal. Pero... Lo que os digo, ¿no? De que... Te lo quieren hacer ver como que es mejor de lo que es, ¿no? O sea... Dándote solo cartas de energía. Y mando un equipo solo melee. ¿Sabéis? Que por cierto, ya no tengo la melee, no tengo nada y... Y al final el equipo se me va a complicar, ¿eh? La partida se me va a complicar un poco. ¿Vale? Me vendría bien una cartita verde... Para que básicamente ese Tarles no me crease muchos problemas, pero... Ya veremos. Yo tendré cartita verde, ¿no? Pues sí que tengo que lanzar la azul, no me queda otra. No me lo puedo creer. Ah, pues mira. Digo yo, madre mía. Joder, lo que te hace es sufrir, ¿eh? Para que os deis cuenta de cuando os digo que algo es la mejor formación del juego, es por algo, ¿eh? Que aún así, el rival haciéndome la técnica ancestral de sus antepasados... Eh... Aún así me ha costado, ¿eh? El poder acabar con el equipo, ¿eh? No ha sido... No ha sido tan y tan sencillo como pensábamos. No ha sido tan y tan sencillo. Pero ya os digo, le reportaré ahora porque, obviamente... Pues una persona así... Es que se huele de lejos. Al final llevas tantos años jugando a Dragon Ball Legends que ya... Más o menos sabes captar cuando una persona o es muy buen jugador... O alguien que está en un top que no merece estar... Por algo, ¿no? Por algo. ¿Y qué es ese algo? Solo lo descubre sentando la partida. Y nosotros lo hemos descubierto ahora, ¿no? Bueno, al menos Broly... Punto a favor para él. Ha one-shoteado en esta partida. Obviamente Vegetta te quita los buffos... Pero... Ha conseguido one-shotear perdiendo incluso los buffos al Majin Vegetta. ¡Bien! Queremos ver un one-shot de Broly al Majin Vegetta. Y lo hemos visto ahora. Solo que, pues eso, ¿no? A Majin Vegetta, pues... One-shotearlo teniendo el zombie es complicado porque... Mientras tenga esos tres que quita buffos, pues la cosa se complica un poco, ¿no? Venga. Majin Vegetta otra vez. Que es lo que nosotros queremos. Que Majin Vegetta aparezca la mayor cantidad de veces posible. Y luego, pues, también está por ahí el Super Bellito. Y también está por ahí el Majin Buu Evil, ¿no? Vale. Es un buen equipo. Me va a tener... Me va a tener... Me va a poner unas cosas complicadas, ¿no? Vamos a ver. Jolín. Qué rabia que me rompan la carta azul esa, ¿eh? Y que encima el rival, para colmo. Cuando le ataco me haga perfecto. Y si encima tenga carta verde. Es que... Está todo medido en Dragon Ball Legends. Esa carta azul me habría venido de 10. Claro. Me habría venido de 10. Esa es la gracia. No me lo puedo creer. Que tenga la verde esa salvadora. A ver si hace el cambio. No. Pues a pillar daño, ¿eh? A pillar mucho daño. Por fin. Dale a transformación. Tengo cartas verdes, ¿eh? Así que podemos alargar un poquitín más el combo. Ojalá me cambie a alguien, pero... No sé si lo hará. Otra más. Y solo me dan cartas de energía. ¡Qué barbaridad, eh! Os lo prometo. ¡Qué barbaridad! Solo cartas de energía. Oye, que... Que... ¡Otra más de energía! Pero vamos a ver. ¿Comprendéis cuando os digo que... Esto lo scriptean de alguna forma... Para hacer ver al personaje de la mejor forma? Es que es una locura, ¿eh? Madre mía. Gracias por parar de pegarme, tío. Me echaba de menos jugar. Entra la fusión. Los imagines que empecé a darme las cartas físicas. Me da las cartas de energía ahora... Por la cara al Garlic Jr., tíos. Me da las cartas físicas. ¿Vale? Sigue, 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 sigue. ¡Uf! Buenos mamporros aquí, ¿eh? Buenos mamporros ahí. ¡Uf! El Buébil... Literalmente ha volado, tíos. Pero recupero el Vanish. Lo que importa es recuperar el Vanish ahora mismo. ¿Vale? Voy con la Ultimate. Es que no... Es que solo tengo cartas de energía, tíos. Es que no puedo atacar. No está. Al menos ya no tienes la... La vida esta, tío. Vale. ¿Vale? Se va afuera. Y recordemos... Que... Bellito tiene el Rising, ¿eh? Ahí está el Rising. Y que tiene la Main. Tiene la Main. La Main Ability tiene. Tiene la Main Ability. Tiene la Main Ability. A ver, ¿qué pasa ahora? Muy bien. Broly. Si te lo cargas... Quedas como literalmente la cabra. Ahí está. ¡Pumba! No lo llevamos. ¡Uh! Sufridita, sufridita la partida, ¿eh? Sufridita, sufridita, sufridita la partida. Ese Bellito... Nunca es un personaje fácil de enfrentar, ¿eh? Bueno, Bellito y Majin, ¿no? Y el Buévil. Joder, es que me llevaba buen equipo el rival también, la verdad. Pero aún así... Bueno, lo conseguimos ganar. Que eso es importante. Y otra vez un Broly que creo que ha destacado también bastante en esta partida. Sobre todo... A la hora de eliminar al Buévil. Que era el personaje que más tanqueo le podía llegar a dar en la partida. Bueno, ha sido en plan... ¡Pum, pum, pum! ¡Fuera de aquí! Le deleteó muy rápido al Buévil. Una pena no haber pedido a hacer el F, pero claro... No teniendo main, no teniendo recuperaciones de evanescencia ya... Eh... Lo mejor es intentar, ¿no? Eh... Apurar de la mejor forma posible y enchufarle el Raizing y acabar la partida. Porque... Se está enfrentando a Bellito. Que si te pega una vez... Te deletea. Y no nos interesa eso. No nos interesa que nos deletee tan rápido el... El Bellito porque queríamos ganar la partida. Así que bueno... Ya habéis visto que tranquilamente se puede jugar con Broly la idea de hoy. Broly es un personaje que le da miedo a Majin Vegeta. Porque... Lo habéis visto ahora, ¿no? Básicamente ese Majin Vegeta tenía media vida. Hizo el cambio. Yo le cancelé el cambio. Y le quité una muy buena cantidad de vida. Que prácticamente lo viste. Se le quedaba nada. Estaba la vida ya prácticamente en rojo. O sea... Por hacer ese cambio. ¿Y qué pasó con hacer ese cambio? Que no le dejé... Meter... A Super Bellito para que tanquease el daño. No. Ahí... El bueno de... Super Vegetta iba a morir... Bueno, de Majin Vegeta iba a morir 100%. Porque yo no iba a permitir que entrase Bellito. Porque tengo los anticambios. Y eso es lo que hace que el bueno de Broly a día de hoy sea un personaje interesante para enfrentar a el bueno de Majin Vegeta. Así que pues nada más, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Que peguéis un pedazo de ahí como siempre. Y nos veremos ya próximamente por aquí. En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Por todos mis amigos y hasta la próxima. Chao, chao.